Taiwán es un ejemplo importantísimo. En los 80, cuando ellos iniciaban su revolución industrial, decidieron ser un país tecnológico. Y hoy Taiwán le ofrece a los inversores que llegan 95.000 ingenieros al año, de alto padrón. Nosotros vamos a empezar con 100. Y en el 2030 habrá 2.000. Y entonces Paraguay, productor de alimentos, fábrica de la región, centro del centro que no tiene mar, eje de la industria forestal, va a ofrecer también ciencias y tecnologías propias de jóvenes paraguayos, de cerebros paraguayos entrenados aquí. Entonces, esta es una gran noticia para Paraguay. Qué bueno que se pudo lograr. Qué bueno que se inicia. Y qué bueno que Taiwán ha comprendido las necesidades nuestras. Porque todos los años enviamos entre 25 y 50 jóvenes a capacitarse en Taiwán. Pero aquí vamos a iniciar con 100. Y el plan que se tiene es que para dentro de 9 años ya 1.000 jóvenes sean graduados de aquí. Taiwán dice, a los mejores 5% les vamos a becar para que dan su PHD en Taiwán. Y vengan y sean los profesores del futuro. Y lo que queremos es que los jóvenes de Paraguay que se beneficiaron con Becal y que se van a beneficiar con esta universidad, sean los gestores del nuevo Paraguay. El Paraguay de las ciencias y tecnología liderada por paraguayos brillantes. Así que es una excelente noticia por el lado que se lo miren. La primera promoción, ¿cuándo estarían terminando? 2022, si Dios permite. Los que estudian desarrollo económico y social de las naciones dicen que estamos como Taiwán en los 90. Entonces, ¿qué hizo Taiwán en los 90? A su desarrollo vigoroso de industria, le puso una política nacional de ciencias y tecnología? Y hoy es top ten en el mundo en ciencias y tecnologías. Y cuando un inversor nacional o extranjero aterriza en Taiwán, le ofrecen 95 mil ingenieros de alta calidad por año. Es nada más que lógico que Paraguay tenga que seguir los pasos de los modelos exitosos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Y quiero contar una historia breve de cómo se materializa esta universidad y por qué yo estoy acá contando la historia. Sí,当然,最符合逻辑的一个做法 就是我们必须要积极的来学习 Taiwán作为我们的榜样. 那,接下来,我想跟各位来分享一个典故 而也跟各位报告这个科技大学 产生的一个过程 以及为什么是由本人来为大家做这个介绍. Atiendan la línea del tiempo. Julio 10, 2017. En mi carácter de ministro de Industria y Comercio voy a visitar a una empresa tecnológica muy importante en Taipei y le invito a manufacturar sus productos en Paraguay. Atiendan la línea del tiempo.